la pandemia, una pandemia, bueno, que aún no ha culminado, pero que creemos que lo peor ya pasó. En este caso, en materia educativa, hoy hay una información que publica el diario El Observador que tiene que ver con datos del Observatorio Educativo de la ANEP que informan que más de 21.000 alumnos se desvincularon del sistema durante la pandemia. Y ya estamos en comunicación con el consejero de la ANEP, Julián Mazzoni. Mazzoni, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Y estaba siguiendo con atención la discusión también que tenían ahí. Sí, está muy bien. Que era interesante. Saludos a los panelistas. Muchísimas gracias. Mazzoni, este número, por ahora lo que tenemos es, más que nada, este artículo de prensa. ¿Qué nos dice respecto a la pandemia? Yo quisiera hacer una declaración porque yo creo que la titulación de ese artículo no es correcta. Bien, a ver. Porque en realidad lo que tenemos es un estudio que hizo la Dirección de Investigación y Evaluación y Estadística del Codicen, que dirige el especialista Andrés Peri. Y la dirección de estadística estuvo, digamos, en este caso, bajo la batuta de Tania Viramonte y Franco González. El título es Análisis de las trayectorias educativas de los egresados de educación primaria entre 2013 y 2021. Quiere decir que lo que se analiza acá es qué pasa cuando los estudiantes egresan de primaria y después van llevando adelante su trayectoria en educación media. Este es un tema muy importante porque asegura, hay un gran esfuerzo de la administración para tratar de asegurar la trayectoria educativa. El trabajo, por lo tanto, no es solo sobre la pandemia. Sí, sí, sí. En las conclusiones, los especialistas dicen que no está muy claro, pero que evidentemente la pandemia es fluyó, pero todavía de este análisis no queda muy claro que sea la desvinculación por la pandemia. Es más, hay un proceso largo previo a la pandemia. Entonces, este análisis llega a la siguiente conclusión. En la trayectoria posterior al egreso de primaria, en los seis años siguientes, es decir, se supone que en seis años sin repetir el estudiante tendría que estar saliendo, en los seis años siguientes, se desvinculan del sistema educativo la cuarta parte de los estudiantes que ingresaron, digamos, en el primer año de educación media, con algunos picos de desvinculación que corresponden al año cuarto y al año quinto, entre el año cuarto y el quinto, y el año quinto y el sexto. Que hay que decir que no es entre cuarto y quinto, porque pueden haber aquí estudiantes que no hayan llegado todavía a cuarto año porque han tenido que repetir alguno, además. Así que yo creo que la titulación ahí, de alguna manera, cambia un poco el contenido de este documento. Le quiero aclarar también una cosa. Este documento recién tuve acceso a él hoy. Había habido una presentación pública, pero quedaron de hacer la publicación. Todavía la publicación no está. Nos han distribuido desde la dirección, digamos, un material electrónico que es con el que le puedo contestar más o menos lo que ustedes me están planteando. Pero en principio tenemos un problema, que es que la cuarta parte de los que ingresan a la educación media se desvinculan en los seis primeros años. Sí, por ejemplo, hay algunos datos que me imagino que el estudio los debe tener más ampliados, que de cada 100 egresados de la escuela en 2015, digamos que 8 permanecieron en el sistema. Bueno, sí, en principio, pero mucho más. De los 100 egresados en la escuela en 2015, 8 se fueron del sistema. Eso es lo que dice el artículo periodístico. Eso es lo que dice el artículo periodístico, pero lo que yo le estoy diciendo es lo que dice el informe. Y el informe nos está diciendo que, de alguna manera, en esa trayectoria de seis años se van desvinculando y es mucho más. Bien, lo que no sabemos, aunque el informe según el artículo dice hubo una afectación, es la medición de esa afectación. El informe no lo tiene. Sí, el informe tiene algo porque, de cualquier manera, ellos señalan que se habían logrado mejorías sistemáticas del 2013 hasta el 2020, que no eran importantísimas, pero había un esfuerzo detrás por seguir las trayectorias, por proteger las trayectorias y que, evidentemente, ahí sí se notó un poco, hubo un descenso que es natural en una situación tan dramática como la que tuvimos. Pero hagamos, digamos, una atracción de eso. Lo cierto, lo cierto, lo que dice el informe es eso, que de los que ingresan a los seis años, de los que ingresan, ingresan de secundaria, ingresan a educación media, a los seis años, una cuarta parte ya no está. Perfecto. Y allí, también la UNESCO en esta semana ha señalado, lo que yo creo que todos sabíamos, pero le ha agregado un punto más de preocupación, es que venimos rezagados tratando de mejorar esas cifras, con pandemia o sin pandemia. No solo esas cifras, sino algunos otros compromisos que tenemos en el ámbito educativo. Sí, sí, es cierto, es una constatación dolorosa para nuestro país, y bueno, desde la ANEP se seguirá trabajando, se seguirá haciendo esfuerzo por mejorar esa situación. Obviamente estamos en medio de un debate acerca de cuáles son las herramientas para mejorar eso. Por ejemplo, en este mismo artículo que te hace referencia, el diario de El Salvador, se plantea el diagnóstico de que es la estructura curricular la que provoca esos problemas. Algunos pensamos que no es el diagnóstico más correcto, hay otros problemas más serios que hay. Pero digo, esto es un debate que como usted, supongo que ustedes no quieren entrar en el día de hoy, aunque en algunas ocasiones me han solicitado... Sí, en realidad, con pandemia o sin pandemia, tenemos un problema, como usted decía, y la pregunta sigue siendo, bueno, ¿por qué se van? Por un lado, lo que usted plantea, esta desmotivación, de la cual dan cuenta muchos docentes, pero me imagino que no es la única variable. No, no, son muchas las variables, evidentemente. Nosotros hacemos mucho hincapié en las variables socioeconómicas, en un país donde la pobreza es importante, donde la infancia tiene más pobreza que el resto de la población, eso se nota claramente en las aulas. Entonces, a veces, el asunto es que se piensa que solamente con una modificación en el ámbito educativo se puede resolver un problema, que tiene unas estructuras, digamos, mucho más profundas en la sociedad. Y, bueno, evidentemente, la sociología influye en el proceso educativo, claramente, y, bueno, me parece que lo importante de este material que se dio a conocer es que nos da una medida bastante clara, un seguimiento año por año de cómo se van produciendo los, digamos, las desvinculaciones y todo eso. Hay que estudiarlo con mucha profundidad. Bien, con más detenimiento. Claro, creo que es muy importante. El material se va a publicar en estos días y va a estar a disposición. Yo supongo que el periodista que difundió esto tuvo algún acceso a la información, porque además, recuerdo que se hizo una presentación pública, pero la publicación final no está todavía en circulación. Estaremos, entonces, volviendo sobre esos números en detalle, que, bueno, que nos pueden decir cuáles son las características de un problema que ya teníamos, pero que sin duda la pandemia puede haber agravado. Hay que decir que la DIE, como le decimos nosotros, la Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística, aporta mucho material y, bueno, es estadístico justamente, después la interpretación lleva sus diferencias, pero sin esa base estadística cualquier discusión sobre los problemas educativos no tendría mucho sentido porque sería un talenteo. Tratamos de utilizar ese importante aporte que se hace desde la dirección para ir tomando las decisiones después y fundamentarlas. Y usted decía que, bueno, que para muchos entonces la desmotivación puede ser una de las causas y que sobre eso se está trabajando, aunque no es la única variable. ¿Qué lugar ocupa la reforma educativa que se va a implementar en poquitos días nada más, que de hecho ya está funcionando, en este contexto? ¿Cómo se hace para que los chiquilines permanezcan en el sistema? Bueno, a mí me parece que, yo lo que le digo, que me parece que está muy bien, que hay que buscarle formas a la educación para que pueda absorber estos problemas, pero me parece que son problemas que están afuera de la educación porque, insisto, con un nivel de pobreza infantil importante y demás, la motivación es muy difícil de lograr, aunque le plantee la forma más, digamos, más profunda y más alegre de cómo integrarse a una institución educativa, pero si ya viene con un problema de atraso por su formación personal. Y eso se nota claramente en las aulas. Entonces, la discusión es, ojalá el país pueda avanzar, pueda ir mejorando estas cifras, pero no es sencilla, para nada sencilla. Esto usted lo ha planteado, Mazzoni, en la interna allí. Usted es representante de los docentes, ¿verdad? Usted sabe que es así. Así, los dos representantes de los docentes tenemos diferencia de cómo se está encarando por parte de la mayoría, con todo el respeto que corresponde desde el punto de vista democrático, pero bueno, señalamos la diferencia. Nos parece que la búsqueda de soluciones tendría que haber ido por otro lado, pero lo importante aquí es que tenemos unas cifras respecto a este tema que son verdaderas, que son correctamente recopiladas y que sirven para el análisis de la realidad educativa del país. Esto yo creo que es lo más importante de esta información que ha circulado. Ya le digo, me parece que el título no es el más feliz. Puede ser que, desde el punto de vista de la información, atraiga, pero me parece que no refleja claramente lo que dice el fondo. Sí, de todas maneras, sí refleja la problemática que está de fondo, ¿no? Sí, sí, la problemática de fondo es que tenemos 21.000 estudiantes que tendrían que estar en las aulas y no están. Esa es una realidad. Lo que hay, todavía alguna duda respecto a si alguno de esos, pero que tiene que ser muy poco, se desvincularon y están en la educación privada y no ha sido constatado, aunque debería serlo. Pero bueno, ese puede ser uno de los problemas que también se señala en el análisis de los datos después que hace la dirección, los autores del informe, ¿no? Pero ese sería un problema absolutamente menor. Sí, no estaría dando cuenta de la mayoría. Es una cifra gigantesca para la realidad que tenemos el país, para la demografía que tiene Uruguay. Bien, queda clarísimo entonces. Queda muy claro y nos comprometemos a, bueno, cuando este documento se pueda conocer en detalle, a desmenuzarlo. Yo pienso que en unos días va a estar editado. Creo que ya está pronto, digamos, pero no se ha editado y no se ha difundido. Muy bien. Por lo tanto, yo tuve acceso como consejero a él, pero no lo puedo difundir todavía hasta que no se haga público. Yo les agradezco la posibilidad de aclarar estas cuestiones. Y, bueno, saludo a la audiencia y a los panelistas, como siempre. Muchísimas gracias. Estábamos entonces en comunicación con Julián Mazzoni, consejero del AREP, electo en representación de los docentes. Hacemos una pausa y venimos para, bueno, algunas reflexiones respecto a lo que nos decía el consejero. Entre el olvido y la memoria